Seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 Sonda Noticia y le agradecemos al director del CISEN 911, Manuel Torres, que nos visita en los estudios en el piso del canal para hablar justamente del 911 y del trabajo que está haciendo en estos momentos. Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, a ver, un trabajo arduo, constante, de muchas horas, cansador, pero que en definitiva también tiene su fruto porque ayudan a la comunidad. Efectivamente, bueno, el 911 existe hace muchos años, es un número internacional, pero a partir puntualmente del año pasado, desde marzo del año pasado que se decreta la pandemia como tal, la verdad que la tarea y la dinámica de la tarea que se ha realizado en el 911 ha sido muy importante, ha cambiado, digamos, la metodología por una cuestión de que esta pandemia es algo nuevo, todavía hasta el día de la fecha, más de un año de que se decretó como tal, estamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, bueno, en el día a día de la emergencia nosotros tenemos que ir viendo de qué manera afrontarla a través de la recepción del llamado. Y en esencia, para que la gente le tenga claro, ¿cuál es el trabajo en esencia que realiza el 911? Bueno, nosotros somos el CISEM 911, que es el Centro Integral de Seguridad e Emergencia. No solo se atienden llamados telefónicos puntualmente que es el 911, sino que también tenemos el Centro de Monitoreo, que realiza la videovigilancia de toda la provincia de San Juan. En este Centro Integral, la emergencia se recepta de dos maneras. A través del llamado que realizan las personas, desde cualquier teléfono o celular fijo, personas que están en algún tipo de emergencia, un robo, un accidente, alguna incidencia ecológica, o ya sea a través de la vigilancia activa que hacemos nosotros, que hacen nuestros operadores, a través de las cámaras. Tanto el llamado como la vigilancia activa, una vez que ingresa, se traslada al despacho policial, que también está dentro de la institución, inmediatamente se comisiona el móvil más cercano, que es localizado a través de geolocalización, a través de los HT, con los que cuentan los policías dentro de los móviles. Por cierto, hemos escuchado, han reiterado oportunidad de que gracias a las cámaras se han descubierto muchos ilícitos en la vía pública, por ejemplo. ¿Hay una estadística de esto? ¿Llevan ustedes estadística de esto? Sí. Siempre que tenemos la oportunidad y nos hacen una nota, recalcamos que puntualmente donde se han colocado cámaras, hablo debajo de la cámara, no se han vuelto a cometer delitos debajo. Sí te digo que pueden estar a una cuadra más o menos, pero donde se coloca una cámara no se comete delitos. ¿Qué quiere decir? Que es un método realmente disuasivo para el delincuente. Claro, claro. Los delincuentes cuando detectan que hay una cámara, obviamente migran a otra zona, a otro lugar. Donde yo coloco una cámara, beneficio a esa zona y seguramente voy a perjudicar a otra, porque los delincuentes se trasladan a otro lugar. Es por eso que, bueno, estamos en un proyecto de ampliación de cámaras que fue anunciado por el gobernador el año pasado en el Acuerdo San Juan, que son 150 cámaras más. Bien. ¿En total cuántas tenemos hasta el momento? Hasta el momento tenemos 370 cámaras. Bien. Tenemos 350, se agregaron 22, bueno, 372. 272, 22 al anillo de la circunvalación. Sí, 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 sí. Y ahora, bueno, ya hemos comenzado con la ampliación de estas 150. Se vienen 25 ahora para el departamento de Chimbas. ¿Las 370 son específicamente de Capital o del Gran San Juan? No, no. Las 370 cámaras abarcan 10 departamentos de los 19 de toda la provincia. Capital tiene casi el 50% de estas cámaras, por una cuestión obvia. Es el departamento al que todos los sanjuaninos acudimos por algún motivo en algún momento de nuestro día o de nuestra semana. Pero bueno, la idea, por supuesto, en esta ampliación es abarcar más departamentos, o sea, incluir departamentos que hoy no tienen, como por ejemplo Uyun, Sonda, 9 de julio. En un proyecto futuro también queremos incluir los 4 departamentos alejados. Por el momento no se han incluido por una cuestión de conectividad. Todas las cámaras están conectadas a través de fibra óptica, fibra óptica que es de la provincia, una gran inversión que se realizó en su momento. Entonces, bueno, al departamento alejado no llega. Por supuesto que la idea es llegar porque, bueno, todos los departamentos necesitan, es bueno que cuenten con videovigilancia también. ¿No hay roturas o hechos delictivos contra las cámaras? Increíblemente te tengo que decir que no. Bien. En los tres años que tiene el CISEM de su creación, solo han sufrido daño dos cámaras, que te estoy diciendo daños. Las cámaras están protegidas por una burbuja que es de un material plástico muy duro. Solo una vez ha sufrido una trizadura, pero solo se rompió el cascarón, por así decirlo. Las cámaras no. La gente no comete vandalismo con las cámaras. Bien. Las cámaras están a una altura considerable. Exacto. A una altura considerable, por ende, es muy difícil. Sí, sí, sí. Aparte que la cámara te está viendo, o sea, muy poca gente se atreve a cometer vandalismo contra las cámaras. Me decías sobre las estadísticas que tienen sobre detección de hechos ilícitos, ¿más o menos lo tienes estadificado eso? No tenemos número exacto. No tenemos número exacto. Pero sí te digo que las cámaras ayudan mucho. Perfecto. Nosotros trabajamos mucho en la detección. También me gusta explicar el estilo de cámara que tenemos. La gente tal vez cree que la cámara ve absolutamente todo y son cámaras domo que giran 360 grados. O sea, tienen la visión que tiene una persona. Con más zoom, sí, pero ven lo que ve una persona. Si la cámara apunta al norte, no puede ver lo que pasa al sur. Entonces, hay ciertos tramos que tal vez la cámara no pueda captar. Pero bueno, para eso tenemos al personal trabajando todos los días del año, los 365 días, 24 horas, monitoreando todo lo que pasa en todas las cámaras con las que contamos. ¿Y la gente cuando llama, es específicamente por hechos ilícitos? A ver, me están robando, por favor vengan. ¿O veo un delincuente en la puerta de mi casa? ¿O qué otros temas abarcan? Los llamados al 911 abarcan todo lo que te puedas imaginar. En primer lugar, porque el 911 es un número, digamos, como ya te dije, es internacional. El primer número que se te viene a la cabeza es un número de emergencia. Las personas utilizan el 911 tanto para llamar por una emergencia, un robo, un hurto, un accidente vial, una persona que se desmayó en la calle. Mucha consulta ciudadana. Eso, el año pasado cuando se decretó pandemia, el 50% de los llamados eran consulta ciudadana. ¿Qué te quiero decir? Nosotros le decimos todo el tiempo a la gente que el 911 no es un número de consulta. Yo entiendo y siempre se va a atender el llamado, se recepciona. Pero no es una línea de consulta. Perfecto. Porque el llamado que ingresa para realizar una consulta, por ejemplo, si la farmacia está abierta o si puedo ir al supermercado, impide que una verdadera emergencia ingrese. Entonces, tal vez estamos impidiendo salvar una vida por una persona que consulta. Nosotros por protocolo tenemos la obligación de atender el llamado, pero no podemos dedicarnos a atender consulta ciudadana. Es por esto que pedimos colaboración a la ciudadanía para que no realice este tipo de llamadas. Bien, bien. Laboratorio de análisis forense. ¿Qué es específicamente? Bueno, el laboratorio es un software. Se compró el año pasado, junto con el anuncio que hizo el gobernador, nos visitó la ministra de Seguridad de la Nación. En ese momento se inaugura el laboratorio. Es un software de analítica que nos permite reducir horas de video en minutos. Por ejemplo, hasta antes de adquirir este equipo, nosotros teníamos que hacer analítica en tiempo real. Digamos, si teníamos un evento que había sucedido entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, teníamos que estar 6 horas mirando un video a ver si ocurría algo o no. Con este software nosotros le cargamos ciertos patrones, le damos cierta información para que solo el sistema haga la búsqueda y ese trabajo de 6 horas lo hace en una cuestión de minutos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué importante y trascendente esto! Me parece que es realmente importante. ¿Y eso redunda en beneficio para la población? Exactamente, porque eso nos permite esclarecer un montón de hechos que anteriormente se nos hacían muy difícil, porque si bien es un trabajo humano y es un trabajo que se hace a conciencia, es muy probable que en tantas horas de vigilancia o de estudio que hace una sola persona, se le puedan escapar algunos detalles por una cuestión humana, por una cuestión de cansancio, por una cuestión lógica. Entonces, el sistema al hacerlo solo y de una manera robótica, por así decirlo, lo hace de una manera más eficiente. Emanuel, y con el tema que está tan actualizado y en boca que son las fiestas clandestinas, ¿de qué manera se puede llegar a detectar o de qué manera colabora este CISEN, este 911, en la detección, por ejemplo, de este tipo de fiestas? Sí, de dos maneras, de la misma forma que te dije. Uno, nosotros, a través de las cámaras, si vemos en un determinado lugar mucho movimiento de vehículos, mucho movimiento de gente, por supuesto que vamos a comisionar un móvil al lugar. Y también le pedimos a la gente que denuncie, que siga denunciando el 911, porque muchas veces la gente dice, no, la policía no va. Sí va la policía. Tenemos todos los, o sea, todos los recursos están, es cierto que son pocos, siempre son pocos, más en este momento. La fiesta clandestina muchas veces la hacen en lugares abiertos, pero muchas veces la hacen en lugares que no son fáciles de detectar. Llega el móvil, se apaga la música, se apaga la música y es difícil poder detectar el evento, pero sí, la gente tiene que denunciar porque, bueno, es parte del compromiso ciudadano también. Bueno, y ustedes ven el hecho e inmediatamente avisan al seccional de policía más cercano. O sea, no funciona con seccional. Esto, a mi criterio, es mucho mejor. Se comisiona el móvil más cercano, que lo estamos viendo a través del sistema con el HT. O sea, supongamos que el evento está pasando en el departamento de Santa Lucía, pero está pasando un móvil de chimba, vamos a comisionar el móvil de chimba. Independientemente, no vamos a la... Si es el móvil de la comisaría, va a ir el de la comisaría. Pero digamos, se comisiona el móvil más cercano. Es por esto que la llegada es casi inmediata, siempre. Qué bien, qué bien. La verdad que es importante. Y hay muchos, se detectan muchas fiestas clandestinas. No detectamos tantas a través de las cámaras, pero sí recibimos infinidad de denuncias. Denuncias. Y, por supuesto, se comisiona el móvil. Muchas veces es innovedad porque, bueno, muchas veces no se llega al lugar también. Es difícil, es difícil encontrar. La gente llama y por ahí no quiere dar tantos datos. O sea, es complejo. El tema es complejo, pero bueno, incitamos a la sociedad que siga realizando esta denuncia porque es parte de la colaboración. Y en el tema de llamados, ¿hay denuncias falsas? Hay denuncias falsas, y eso también lo digo, pero el número es muy menor. Por supuesto que las llamadas falsas también nos perjudican. Por supuesto. Pero no es un número que nos preocupe hoy por hoy. No es un llamado que nos tenga preocupados. Que tenga mucha incidencia. Exactamente. Bueno, ¿y qué se hace ante una llamada falsa? Por ejemplo, se me está ocurriendo el otro día, llamaron que había una bomba en la Escuela San Martín, me parece que fue así. ¿Qué se hace en ese caso, por ejemplo? Por supuesto que nosotros, en la mayoría de las veces no somos adivinos, no podemos saber que es una llamada falsa. Está bien. Se comisiona el móvil, se da información a las instituciones pertinentes, pero bueno, en algunos casos puntuales sí hemos podido detectar que son llamadas falsas porque son el mismo número, con la misma historia, siempre denunciando el mismo hecho, por ende, ya tenemos detectado y en esos casos se hacen listas negras, que le llamaron, de gente a la que igual le vamos a recibir la llamada, pero la ponemos en una cola de llamada. Perfecto. Ya no ingresa el llamado ocupando, sino que se deja en una cola porque sabemos, son los menos, pero sabemos que es el mismo número que llama, persona que sufre algún problema mental. Bien, bien. Entonces, bueno, lo dejamos en cola, se recibe el llamado, pero no ingresa a Estorbank. Hay dos temas que ustedes también realizan que es muy bueno, muy bueno y que la gente lo tiene que saber. Este equipo de 7, 8 profesionales de la salud, psicólogos, psicólogos fundamentalmente, que trabajan con los operadores de turno y que ayudan a hacer un trabajo a la persona que llama, es así, sobre distintas temáticas. Exactamente. Nosotros contamos con un gabinete psicológico que funciona también a la par con el personal, o sea, todo el año, las 24 horas. El personal civil que recibe el llamado está preparado para recibir cualquier tipo de llamada, pero en muchos casos requiere de la asistencia de un profesional. Siempre tenemos psicólogos de guardia en todos los turnos. Por ende, cuando se detecta una determinada situación que se considera que sea necesario en la que intervenga un psicólogo, procede a atender ese llamado. Se hace el abordaje con la víctima y muchas veces también se hace un seguimiento posterior. Aunque se termina el llamado, se hace un seguimiento de esta persona, de esta víctima que ha realizado el llamado. Trabajamos también en conjunto con la dirección de la mujer. La verdad que se hace un trabajo muy interesante. El trabajo del gabinete es muy importante porque hay veces que llama a gente desbordada por diferentes motivos. Caso muy conocido, el de la violencia de género. Sí, sí, sí. En estos casos directamente se... Me imagino que la temática debe ser muy variada, ¿no? Violencia de género, problemas matrimoniales, suicidio, etcétera, etcétera. De todo, exactamente. De todo. Suicidio. Todo este tipo de llamados los aborda el personal psicológico. Y bueno, la verdad que es muy interesante que... Bueno, y cuando... Tener esa... La persona que llama siente ese respaldo cuando lo atiende un profesional. Y cuando se detecta un caso problemático, un caso que puede llegar a tener consecuencias. Lo derivan. Bueno, exacto. Se deriva a las instituciones que correspondan. Perfecto. Se hace un seguimiento. Estamos trabajando en eso para seguir incluyendo distintas instituciones. Pero bueno, vuelvo a decir, la gente tiene que estar confiando en llamar al 911. Tiene que llamar e insistir con el llamado porque muchas veces dicen no me atienden, no me atienden. Nosotros estamos al tope todo el tiempo. Hay que esperar, hay que ser paciente, pero la llamada siempre se atiende. Yo, personalmente, hago la prueba de vez en cuando hago un llamado y la verdad que me atienden. Las veces que he llamado han comisionado el móvil, ha llegado a tiempo, es mi experiencia. Debe haber casos en los que el móvil se demora un poco más, un poco menos, pero tienen que volver a insistir y volver a hacer el reclamo porque para eso estamos nosotros, para cumplir con esta tarea. Si bien, otro de los temas que también les ocupa a ustedes, que si bien no es un número importante que en estos momentos están llamando, pero digo, el tema de las estafas telefónicas, ¿no? Que la vez pasada el D5 anunciaba que la policía tiene un sistema, un seguimiento especial y ustedes colaboran con ese tema también. Sí, sí, nosotros estamos también abocados a ese tema. La gente no denuncia tanto al 9-11 las estafas. Sí, sabemos que existen, porque realmente existen las estafas, pero no hace la denuncia del 9-11. Por eso no te puedo dar un número exacto de llamado denunciando estafas. Sí es cierto que hay una gran campaña de concientización para la gente con este tema, porque la verdad que esta gente es muy audaz, muy austuta, y están estafando a mucha gente de distinta manera. Sí, sí, sí. Pero bueno, uno tiene que tal vez estar frío y cortar, nosotros siempre les pedimos que corten el llamado, pero bueno, acá hay mucha gente adulta, le dicen soy tu hijo, me estoy muriendo, mandame la plata, o te dan una cuenta, o te mandan gente que no conocía a cobrarte a tu casa, bueno. Seguro, es complicado, es complicado, el pedido de plata, las amenazas y todo eso, porque en definitiva la gente no termina de saber si es cierto o no. Exactamente. Entonces es una cuestión que ataca la psiquis de la persona. Y siempre te enganchan frío, uno siempre dice a mí no me van a agarrar, porque no me han llamado, no se ve, o sea, la idea es esa. Pensar un poco, a ver dónde está mi hijo, qué hizo, y ver, y cortar y tratar de llamarle. Inmediatamente. Exacto. Claro, claro. Equipo de cuántas personas, cuántas personas integran los turnos que tienen ustedes. Bueno, nosotros, como te dije, somos una de las pocas instituciones que trabajamos en forma mancomunada personal civil y policial. Tenemos 160 operadores civiles y más de 130 policías que se dividen en cuatro guardias distintas, las 24 horas del día, los 365 del año. La verdad que se trabaja muy bien, se trabaja en conjunto con la policía. Ahora, puntualmente, estamos teniendo, como en todas las áreas, inconveniente con esta pandemia. Con el tema de COVID, claro. Tenemos varias bajas. Claro. Pero bueno, nosotros no podemos parar, estamos reorganizando todo para tener siempre personal trabajando, porque realmente nosotros nos dedicamos a la emergencia. El año pasado, la verdad que fue un colapso con todo esto nuevo. En el CISEM se armó el comité COVID de emergencia, donde estaban presentes casi todos los días la ministra de Turismo, la ministra de Gobierno, la ministra de Salud, el secretario de Seguridad. Todos coordinando tareas con el ingreso de la gente a la provincia, distribuyéndolos en los hoteles, todo monitoreado desde las cámaras. Ahora, estábamos hasta los domingos. Ahora, podemos decir que, ya conociendo un poco más, bajó esa vorágine. Pero bueno, sabemos que es muy probable que volvamos a ese estado por lo menos un par de meses, porque los picos que hemos tenido en este momento no los tuvimos el año pasado. Y bueno, se están complicando. Estamos haciendo todo lo posible para mantener lo más normal posible la situación. Bueno, te dejo la última parte de la nota como para que vos le hables a la gente y le recomiendes de qué manera o con qué temas consultar y llamar a 911, porque sé que en 2015 tenés un compromiso. Yo siempre digo, o sea, repito lo mismo, el 911 es una línea de emergencia a la que no tienen que tener temor de llamar. Siempre, por supuesto, abocado a la emergencia, una emergencia médica, un incendio, un accidente de tránsito, un robo, un hurto. O cada vez que la persona precise o crea que necesita ayuda, nosotros estamos para eso. Que no duden en llamar. Insisto, cualquier tipo de llamado lo vamos a recibir. Por supuesto, vuelvo a decir, en lo posible, no realizar llamada de consulta, horario de banco, horario de farmacia, ese tipo de consulta, no porque existen números para realizar esos llamados. Totalmente. ¿A qué hora tiene desarrollo humano? Esas cosas que no son una emergencia en sí. Claro. Pedimos a la población que evite realizarlo. El llamado ingresa y se recibe. Pero con todo respeto se tiene que pedirle a la persona que se le va a cortar la llamada para atender otro llamado de emergencia. Perfecto, perfecto. Claro, porque en definitiva no molestan, pero sí perjudiquen en el sentido de que distraen la atención de otro llamado. Exactamente. Siempre que vean algo sospechoso, por supuesto que tienen que llamar. Nosotros estamos obligados a tomar cartas en el asunto. Perfecto. Si ven algo sospechoso, se comisiona un móvil, se entrevista a las personas, no, no pasa nada, perfecto. Y si pasa, serán detenidos. Pero bueno, eso también tienen que hacerlo, no tener dudas. Si dudan en algún movimiento, tienen que realizar el llamado. ¿Qué datos se le pide a la gente que llama? Por lo general, la gente es reacia a dar datos, esto tengo que aclararlo, el 911 es una línea confidencial. Todos los datos que las personas den son confidenciales, la llamada queda grabada, eso, cualquier inconveniente, la llamada está ahí grabada. Si alguien te atiende mal en el 911, después me tienen que avisar y esa llamada se audita y se ve si realmente es así o no. La gente no tiene que tener miedo en dar los datos al 911, porque son datos que no salen de ahí. Perfecto. Por supuesto, si yo estoy llamando y digo que hay gente en mi casa, tengo que decir si soy varón, si soy mujer, dónde vivo exactamente, con quién estoy. Claro. En ese momento el personal, depende de la situación, te va a dar ciertas indicaciones de autoprotección. Si estás escuchando ruido, te va a decir, métete en el baño, encerrate, aguantá, quédate tranquilo. En ese momento, yo creo que por ahí son los peores cuando estás escuchando ruido en tu casa, tenés que llamar, el operador se queda tranquilizándote para que vos aguantá, aguantá, llave al móvil. ¿Demora del móvil? No tiene que demorar más de 10 minutos. Perfecto. Existen, muchas veces demora, sí. Por eso que digo, no llegan 10 minutos, vuelvo a llamar, y vuelvo a llamar, y vuelvo a llamar. Perfecto. Y si nunca llegó, tienen que hacer, avisar y decir a tal hora que no llegó, y nosotros, insisto, vamos a auditar ese llamado y vamos a investigar el por qué no llegó el móvil. En el caso, si bien hay un número específico para las ambulancias, pero en el caso de que una persona llame al 911 pidió una ambulancia, ¿cómo se hace en ese caso? Nosotros, de hecho, recibimos todos esos llamados. Nosotros, en los llamados de emergencia médica, los recibimos nosotros y los derivamos automáticamente al 107. Perfecto. Y el 107 es quien se encarga de abordar la asistencia médica telefónica. Perfecto. Pero el llamado ingresa por el 911, no hay problema, y se le deriva al 107. O sea que pueden llamar perfectamente. Sin ningún problema. Pueden llamar tanto al 107 como al 911, porque nosotros derivamos el llamado de manera inmediata. Perfecto. Emanuel, ha sido realmente un placer tenerte. Va a ser el primero de muchas charlas que vamos a tener, porque la gente necesita saber y conocer de qué manera funciona el 911, para qué sirve y qué tipo de llamadas hacer. Lo mismo que has explicado hoy. Digo, para no generar molestia a los operadores y para que la gente acuda en los temas y en los casos específicos, fundamentalmente. Bueno, exactamente eso, que quede claro que brindamos un servicio a la comunidad. No quiero que quede como que una moleste el llamadón, es mucho menos. No, no, claro, claro. Insisto, la gente tiene que llamar al 911, porque para eso estamos nosotros, estamos para brindar respuesta en la emergencia de la gente. Entonces, bueno, por favor, denunciar al 911 cualquier tipo de situación que consideren que tenga que ser así. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran estamos de nuevo por acá. Muchas gracias. Emanuel Toré, que es el director del CICER 911, el diálogo con Dinámica Informativa. Vamos a una pausa, luego seguimos con más información.